Cada vez es más difícil encontrar agua. Hijos, deben viajar al pasado y encontrar el poder para ayudar a nuestra gente. ¿Crees que regresemos? ¿Qué pasa aquí? El poder de agua es la clave para nuestro plan y ahora ha resurgido. Creo que vi una luz en el fondo. Si el mágico poder del agua está expuesto, debemos llevarlo a un lugar seguro. ¡Encuéntrenlo! ¡Vamos! Al fin, el mágico poder de agua será mío. Para equilibrar fuerzas, necesitaremos nuestro más grande tesoro. La armadura del águila dorada. La armadura del mítico jaguar. ¡Vamos! ¿Quién es uno? ¡Hola! ¡Vamos! ¡Ahhh!